Escuela Níder Orrego realizó el acto de los pueblos originarios, el respeto a las culturas milenarias hacen hacer la paz en el presente, en el que se entregó un homenaje a los héroes de los pueblos valorando el espíritu de luchadores como el de Lautaro. Además se realizó una reseña histórica donde se destacaron las características culturales de las etnias prehispánicas existentes a la llegada de los conquistadores al país. ¡Liporia! 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 ¡Liporia!